A mí me parece lamentable, como que es el triunfo de la ignorancia, a pesar de ser el país más, supuestamente más avanzado del mundo. Habrá que esperar a ver qué resultados hay para México, pero también lo particular, pues no creo que nos vaya muy bien. Con las actitudes que ha tenido este individuo directas en contra de los mexicanos, los de allá y los de acá, la verdad no es como para esperar nada positivo. Y más con los impactos inmediatos, con la caída prácticamente de las bolsas, la subida del dólar, etc. La verdad es que no es nada bueno para México. ¿Y en lo local qué repercusiones podríamos tener? No pueden preverse ahorita, yo creo que es muy prematuro. Habrá que ver en las políticas públicas de Estados Unidos cómo pudieran afectarnos. Si de veras habrá deportaciones masivas, pues evidentemente que eso traería una consecuencia. ¿Estamos preparados para una deportación? No, no lo sabría. Es muy complicado ahorita saberlo, porque depende en qué estados de la Unión estén nuestros connacionales. Aparte de que los estados tienen su propia política, incluso para inhibir las deportaciones. Es diferente que aquí. Todavía yo creo que es muy prematuro. Vamos a esperar un poco ahí en eso.